hola chicos y chicas de fans yurashimash como están hoy ya estamos vuelta con yurashimora live como vieron conseguí 50 adn de diplodocus pero bueno no es mucho pero si esto se ha buggeado a ver qué podemos voy a voy a vamos a conseguir unas cuantas batallitas completarlas a ver tengo al indominus rex subido a nivel 13 a ver qué más puedo usar el raptor está a nivel 14 falta un poquito para nivel 15 y bueno el t-rex luego sería el otro es un brindado verdad voy a usar todos estos aunque de suerte creo que existe el raptor y el indominus ok vamos con la primera batalla ponemos al velociraptor a ver si usamos el directo de la top gen 2 un golpe no va a ser suficiente pero lo voy a bajar un buen de vida ok si no es suficiente no hay rayos eso lo necesitaba el raptor yo pensé que iba a tener que usar otros dinosaurios más ah bueno aunque ahora tenemos que pelear contra un irritator no, irritator no si es irritator y un quentrosaurus eh bueno son niveles bajos a ver vamos a ver creo que esta vez si no va a ser necesario usar todo el raptor a ver si sale primero el irritator voy a bajarlo rápido no sale el quentrosaurus mal bueno creo que tengo un golpe suficiente así que no es necesario preocuparme pero es que yo quiero bajar mi primero al irritator porque es un feroz que tiene un buen ataque aunque esta nivel 6 así que no dudo que tenga mucho ataque pero es que quiero bajarle el ataque para que no me mate el raptor ah no bueno ataca con el mínimo sacando un crítico tengo con el máximo y ganamos otra vez bueno entonces no es fácil hay otro que esta difícil así que no están para tanto eh abrimos la incubadora esta de 15 minutos monedas dardos que ya tengo lleno el stack de dardos keleken y ahora iremos con la última peleita de esta incubadora ok triceratops irritator y gendrosaurus primero el raptor como siempre es necesario solamente un golpe así que no me preocupo de nada no me preocupo por el contraataque hoy viene el triceratops este si me preocupo a ver tiene un golpe fuerte de 790 es decirlo aunque me vuelve vulnerable entonces no hay problema bueno el problema es que si me vuelven a golpear y bueno ahora viene el irritator que es fácil de matar digamos porque con el golpe fuerte ya es suficiente así que no me preocupo por nada ahora si voy a subir el que la incubadora que sería la grande la de 3 horas y a ver que nos toca taran ok monitas ok irritator y el triceratops es hora de sacar algunos dinosaurios que quería mostrarles para este capitulo primero que voy a completar ese facilito ok tenemos 2 un terosaurio y bueno otro de manada que sería el composognathus este es una rata eh con hace click uh cerca de 2 niveles vamos a crearlo primero para ver que stacks tiene uno de los colores tan bonitos tengo el composognathus 102 también no les he mostrado ese pero es igual que esto pero otro color a ver que tiene tiene un ataque este de aquí que te golpea te baja el ataque y se cura este que cura cuando tú lo intercambias y tú es buena esquivar tiene tiene alerta de enjambre es una rata asquerosa y es inmune al aturdimiento al trabazon un 50% irresistente y al desgarre un 33% irresistente el composognathus voy a cambiarlo con el arqueopteryx el darwin octerus no sé con cual lo voy a cambiar en realidad así que a ver donde están los compis acá están dentro de unos días tal vez lo suba al nivel porque en la campaña hay un montón de ADN de legendario bueno épico porque digo legendario es épico ahora si darwin octerus lo que está bonito es un ah es uno feroz a ver tiene golpe sin eh encuérdame esto golpe sin intercambio durante un turno creo sangrado con intercambio impacto encarnizado y cuando tú lo cambias te va a dar un sangrado o sea está muy fuerte eh ala de darwin ok vamos a usar estos dos en en esta incubadora pensé que esta incubadora no tenía ok vamos a pelear primero esta ala simple creo que estos dos será ah bueno mira que entre cualquiera no importa entonces vamos a ganar voy a hacer lo más rápido posible esta peleita a ver el raptor mayormente siempre se baja tuitos fácilmente pero es que ahora es ah es un dragorrex con 1800 de vida no voy a dejar un poco este es uno fácil porque me atacó uno uno raro con un montón de hp díganme me reduce la velocidad oh rayos ah no pues el raptor ya valió eh el raptor ya valió hola menudo golpe ahora vendría una tortuga que mejor que una tortuga eh una tortuga que te puede dar este golpea este golpea no este cura no más una tortuga que te puede meter un golpe que tiene un 60% de brindaje bueno si le golpeo un dodo no lo va a decir si le perfora el brindaje ahora usar esto quiero usar el golpe y huida nunca le de usar la tortuga ok demora demora hacerse esto demora un montón se demora demasiado pero 71 de vida no es nada oh vamos en serio ay no es golpe de vida solamente es un golpe directo que porcentaje de crítico no no hay porcentaje bueno un 5% si así es demasiado bajo su porcentaje crítico pero en serio con ese brindaje de 60% resiste un buen no lo tengo en el equipo no sé por qué tal vez si es un nivel bajo para mí o es un nivel 11 en realidad así que es un nivel altísimo bueno vamos a escoger lo que nos da acá monedas y creo que más irritator que me sirve para el diplotator aunque no sé por qué me va a servir tener más ADN de diplotator ahora con este no criaturas tienen efecto negativo en que bajan el ataque o rayos o rayos o rayos este baja velocidad aumenta el ataque es que no puedo usar acá los compis a ver los compis que tienen los compis que habilidades tienen este de aquí que tienen salto y moja pero es que es esquivar nomás pero si tiene un 3 contra 3 verdad a ver voy a usarlo ok estamos en una cancha de fútbol van a voy a poner al composo gratus mal es que no lo puedo intercambiar oh bionix de primero estoy más rápido perfecto ehm creo que voy a atacar primero con este luego ataco con el fuerte y reduzco el daño si está perfecto a cuánto a 188 ok oh rayos el fuerte eh bueno el fuerte no hace nada cuánto demora esto recargar por si acaso demora 3 turnos no 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 3 turnos no es no es nada bueno lo digo en serio 3 turnos no es nada bueno cuánto bajaría esto quinientos cincuenta y siete ok le sigo bajando el ataque más ahora tendrá no tiene 188 igualmente hasta que no me bajen a un compi no voy a usar esto y este viene el do turno fuera fuera baryonyx fuera baryonyx o un cerdo de estos ehm oh rayos a 37 a 34 creo le dejo y es un 5% de crítico así que es mejor no arriesgo y tiene brindaje en que sume a ese cerdo me bajaron un compi nooo ehm si tiene un brindaje de 10% así que voy a usar esto voy a recuperar mi vida hola como muerto recupero a mi compi caído ahora voy a dar cuenta este es más grande el del medio es más grande tiene color verde los otros son más chiquititos con colores medio amarillentos verde amarillentes digamos vamos a usar salto y moja me purifico esquivo y le anulo no, no, no anulo nada si no tiene esquivar y claro te hacen un crítico con posocnatus que bien bueno también que mete unos golpes de 500 y tanto nooo otro compi menos no puse a esto bueno en todos modos ya esta fuera el su irritator y solamente tuvimos una baja por parte de los compis y a ver que nos toca ehm que nos puede tocar acá monedas que me viene muy bien tenía ciento y pico mil ciento veinte mil creo que tenía y terminé bajando ochenta mil ok era un ethereum un más con posocnatus que en dos perfecto catorce de con posocnatus que bien ahora no hay más para jugar este alfa ya lo hice en la mañana con unos compañeros de la alianza me han invitado pero bueno a ver a ver a ver a ver esto que tan difícil es este es un golpe intercambiente entrada que tan difícil lo consideran experimentado nivel de criaturas no demasiado nivel once para arriba vamos a recoger las incubadoras entonces vamos con una de tres horas que tengo dos de tres horas y una de ocho no dos de tres horas y dos de ocho horas ok me olania bueno la tortuga la tortuga esa está bien buena recupera vida también pero la pues no la carbonemis recupera vida si pone escudos ese creo que no se pone escudos voy a poner recoger a este también taca taca salud charlinas adn ok monofosaurus así voy a tener desbloqueándolo baryonyx y creo no esta semana no me he comido un anuncio tenía que acelerarlo con billetes no creo que en esta vez de la alianza en las incubadoras va a haber adn de que se llama de irritator no de baryonyx y tengo la posibilidad de bueno si conseguimos llegar a un buen nivel podríamos desbloquearlo aunque ya pues un incubador a de 8 ahora si lo desbloqueo jaja ok un combate vamos a hacer el combo sonate está en el equipo a ver si nos sale junto a todo si junto al todo y el compi está bien muy bien ok estamos en la pelita a ver que nos tocó en este equipo creo que es el compi para verlo como se desenvuelve un jugador contra jugador si y también eran oh me salieron buenos voy a poner primero a no 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 al dodo ok un estegosaurus nivel nivel 8 what por lo que sepa yo no baje de copas estoy en ese cercano bueno debe creo que tiene algo no es un golpe vulnerable chale así así voy a terminar ganando con el dodo nomás y lo que hice mal es poner al dodo tenía que poner al compi que me paje en un compi cambiar al dodo que me use este del dodo y cambie al compi para recuperar un compi sin usar un torno puro league nivel 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 6 ah no entonces no se que paso usar esto ya que mas me queda voy a tratar de basarme esto sin ninguna baja imagina que me saca un enorme un rex normal nivel 16 nivel 20 ah bueno ah bueno para ser mas justos vamos a subirle el ataque con furia mutua ok yo te quiero subir el ataque y tu me lo bajas purifico me ataque y sube a 1113 o muy cerca muy cerca y con un golpe a cuanto le subí su ataque a los 900 si tiene un golpe fuertísimo ah que mas se puede esquivar ah la he esquivado bueno me ataque aún sigue alto pero el del creo que se baja creo que es un turno si voy a usar este golpe ya que mas queda se puede esquivar oh golpe de vida me bajaron al indominus no eh o birraptor ok si 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 ahorita a ver eh combos sonatos no lo mato verdad quiero ah voy a avanzarlo mejor ya ok prioridad se puede esquivar el no birraptor este también tengo un birraptor en el equipo oh asalto taimado no se que es eso ataca 540 pero hola la esquiva bien la esquiva bien el birraptor me dice que iba a dejarlo de cuanto es el porcentaje de esquivo de esquivar un 66,7% me reduce el daño me reduce el daño oh rayos eh sin golpes críticos bueno 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 el birraptor este bueno con el or birraptor ahora voy a usar este ataque del y bueno perdón todo por hacer esto pero es que quiero probar la curación del compi ah bueno se pone a esquivar si bueno se pone a esquivar se pone a esquivar se pone a esquivar yo voy a recuperar acá vida con mi donito ah no ya es muy tarde espera que dice se tiene que cambiar al compi pongale a cantostega cantostega y antortupelta ahora si dale un golpe directo para que vamos mira que es posible que el o birraptor me baje el antortupelta que se puso un buen esquivar literalmente y sigue vivo no en serio ese era el contraataque no me olviden que antortupelta tiene contraataque lo que quería pasarme con una sola con cero bajas me tenia pasando con dos bajas las cuales uno fue a propósito yo quiero una sola baja para tenerle 12 horas hay otro combate mas entonces a ver esta vez si nos toca el golpe del compi y podemos probarlo correctamente ok si me toco el compi también me toco a blue me toco el rex y bueno eran tartupelta venimos a blue chata blue uh derroptor soy mas veloz verdad uy 132 131 no ah no pues esto ya fue adios blue es nivel 17 tiene un raptor nivel 17 bueno puse este golpe dos modos me va a golpear y puedo regenerar y recupero vida no no recupero vida que mal esto funciona cuando estas bajo vida no cuando te lo bajan al instante que mal cuando tengo tres turnos desgraciadamente así que tengo que priorizar el esquivar es un rex nivel 13 es muy alto pero los rexes golpean fuerte ese es el problema oh rayos me quedo en tuya esperar dos turnos mas tuya para que cure vida ese es el problema un golpe por ahí hola nooo fuera fuera uno priorizar el esquivar espero poder resistir no le bajo el ataque ese problema sobreviví a poca vida sobreviví a poquita vida sobreviví y curo y ahora va a golpear a uno perfecto eh no voy a poder salvarme de esta es el problema así que voy a golpear con esto luego saco mi mi rex que es un nivel mas bajo oh rayos mi rex no esta en un nivel alto pero el antartopelta es mas veloz así que mejor use el antartopelta a ver un coletazo creo que va a llegar un coletazo suficiente uuuh se saco un critico perfecto creo que era mejor usar el escudo pero puede sacar un feroz soy mas veloz porque tengo un nivel mas arriba perfecto pero el problema la reducción de velocidad uso el aumento de ataque no usa el escudo usa el escudo se aumenta el ataque lo sabia lo sabia que iba a aumentarse el ataque oh rayos el problema es ese me va a reducir la velocidad con el contraataque ahora es mas veloz el ahora uso el aumento de ataque el ataque para que mi contraataque le golpee mas fuerte todavía y yo recibo menos daño porque tengo escudo ok use el escudo esto va mal ya tengo un rex que hago que hago peleando dos antartopelta teniendo un rex en el equipo jejeje es inmune es vulnerable ese es el problema es el problema 242 cuanta velocidad tiene este mi rex mas veloz el problema es ese el problema es que con el contraataque voy a volver mas lento voy a cambiar a rex en este momento no puedo usar esto todo el rato este iba con menos vida porque no hice el escudo desgraciadamente voy a poner a rex y uso un golpe fuerte y listo momento de ataque perfecto perfecto no uso escudos ni me atacó pero esta bien se ha vuelto mas veloz ese problema pero con un golpe suficiente no importa que se ponga escudos y saca un crítico en serio tienes un 5% un 10% bueno uno de 10 golpes pero bueno estábamos golpeando como 5 veces seguidas asi que es un porcentaje muy alto ok mas copitas uno de 15 minutos es en serio eso no sirve de nada voy a ver una cosita y es que creo que puedo hacer uno de usar toditos los raptores en el equipo pero una batalla desmitosa ah no se va a poder no tengo raptores faltan dos falta un legendario y uno raro creo bueno luego arreglo esto porque si alguien me invita a una batalla jugador contra jugador va a ser un serio problema pues una batallita oh aquí hay un encorrecito bueno no hay nada buena dardos de ataque a bombida a ver si da ok ok la ultima batalla batallita para despedir el capitulo a ver mmm compocionato sin dominus dodo y erlico gamma ehmm compi primero sería a ver no voy a dejar que me bajen al compi eso es está claro compocionato versus monolometrodon oh rayos este es un problema es un serio problema este es un serio problema este es un serio problema cuanto cual es el ataque máximo 805 ah ok no es tanto ah bueno bueno busca vida así que aún puedo usar como se llama aún no uso el recuperar vida oh gracias creo que me recupera vida esto no chale se va a poner camuflaje que mal Scorpio Rex si Scorpio Rex está con 151 de velocidad que problema voy a usar a turnir para el siguiente golpe ya lo veo ala se golpe si es cierto tenía el golpe un cargado ehmm como es esto de cuando intercambian ah cuando se siente al sal a salvo recupera vida pero cuando ok listo y no uso el de aumento de ataque en serio digo no uso el autordir yo pensaba que si uso esto bueno no lo bajo mucho uy se va a recuperar vida automodos voy a bajar el ataque a cuanto le bajo aún no lo hice le bajo a 473 y tiene 575 ok golpe y huida pero no puede esquivar no puede escapar mejor dicho porque tiene un entrabasón y no se porque sigo con este bug usalo de esquivar es un problema con este con Scorpius pero cuando se lo aturdir va a golpearnos otra vez voy a golpear con el compi de vuelta resumbre este bug porque este compi está muerto pero aún sigue vivo oh ahí sigue oh ahora se lo aturdir nooo vamos en serio espera creo que es eh a ver a ver oh cierto es inmune es inmune es inmune es inmune el compi bien no lo pueden dormir me había olvidado ese aturdimiento es 100% inmune puede ser no lo usaba titanoboa oh rayos ojo la serpiente gigante de 15 metros que cuenta voy a recuperar mi vida no más un pasito voy a recuperar mi vida y ahora el compi de aquí va a volver a la vida ven es raro es gracioso que haya este bug antes no había creo que ha empezado desde la nueva actualización oh rayos voy a esquivar es que con el compi estoy sufriendo pobre compi lo están maltratando la pregunta es como se sentirá el wey al saber que luego voy a sacar unos dodos me elimino esquivar que mal el problema creo que me puede destrozar al equipo con coger cuánto vida tiene 1500 1.400 ok dodos dodos salgan dodos no quiere salir lindos y adorables dodos 5 golpes críticos impacto no puedes porque soy inmune pero se bajó a uno no este golpe es suficiente así que lo voy a golpear de todos modos no tiene ningún ataque con prioridad verdad no y hola crítico de 1590 bueno es un 100% de crítico con este ataque encima de bla 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 un 100% de prioridad es de crítico ¿ven? 100% de un crítico indominus rex nooo que todos son legendarios en serio vamos en serio esos son legendarios indominus cuánto ataque tiene el más fuerte 1448 bueno 1448 mucho él sobrevive así que no le saca un crítico como este momento vamos que posibilidades de crítico hay díganme tiene trabazón creo que es la cosa no indominus rex gen 2 versus el gen 1 oh si atacó con el mínimo que bien el problema no hay problema ah no no hay problema yo ataco no tiene prioridad verdad realmente el camuflaje eh intercambia ¿a cuánta vida le deja esta cosa? ahh está con mucha vida está con mucha vida bien tiene ataques con pri eh ataques fuertes digamos no espérate este ataque ¿cuánto es ataque más fuerte? mil mil 288 oh rayos necesito camuflaje necesito camuflaje porque el más fuerte me puede bajar al indominus rex de un solo golpe oh me reduce el daño es en serio a ver cuando otros se ponen camuflaje yo pierdo pero cuando cuando alguien se pone cuando yo me pongo camuflaje no funciona simple y sencillo no funciona y ya perdí el dedo simple y sencillo listo y por qué lo metí con el calabaza no entiendo voy a perder 29 eh bueno chicos si les gusta contenido relacionado con ellos y otros seres prehistóricos suscríbanse a mi canal activen la campanita comenten que les pareció y me ayudaría bastante si compartieran conmigo sería hasta la próxima y bye